Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo Hoy toca press banca pesada Me toca una single pesada Más o menos de RPE 9.5 10, o sea prácticamente A lo máximo que pueda En press banca, pero con parada de 3 segundos O sea con parada larga, que ha sido la variante que hemos metido En este bloque, ha sido la variante principal Porque al final me estaba costando Despegarla del pecho, así que es la variante Que hemos metido, y a ver que tal Porque en los últimos días he estado muy reventado Acabé el TPG y he estado muy muy reventado Pero bueno Es lo que hay, así que ahora preparar la comida Y después directos al entreno No sé lo que saldrá, la verdad no tengo ni idea No sé si al final saldrá un buen día Tiraré 150, yo creo que es la idea de lo que puedo estar tirando O igual me veo mal Y directamente ni lo tiro O sea, no tengo ni idea, la verdad Pero bueno, lo dicho, vamos mentalizados, vamos preparados Y ahora por la comida ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me voy con un colegas, con un par de colegas que nos vamos a cenar, me van a llevar a un italiano, que por Moncloa, que no conozco, así que a ver qué tal, son chavales que ya han aparecido en el canal, así que ahora los veréis. ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa tú? Aquí estamos otra vez en el canal, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, salimos, salimos de la zona. El chaval aquí con la cámara, que le ha molado. A una mano, señores, va loco, va loco. ¿Llegaremos? Bueno, señores, nos vamos a llevar. Esto es como aparcado, ¿no? Sí, 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 bastante bien. O sea, era un sitio... Era un sitio... ¿Qué pasa, loco? ¿Qué tal? Nada, aquí está, chavales. Disfrutando. Es que ya tiene buena pinta la puta pizza, ¿eh? Hay cositas, hay cositas. Más os vale que esté buena, chavales. A comer, chavales. A comer, ¿qué es eso? Joder, es que tiene más os buena pinta la puta pizza, ¿eh? Pues nada, ya en casa, chicos. Y bueno, lo he dicho, el entreno hoy no ha sido de todo lo que esperábamos, pero bueno, contento al final con el trabajo, con lo que hemos hecho en este bloque. Y ya se verá en los campeonatos, al final es donde cuenta todo. Y en el próximo vídeo tendréis el Unwrap con 2,40 pesos muertos. Dejadme en comentarios cuándo queréis que salen. Yo ya tengo un número en la cabeza, pero bueno, a ver, todo dependerá del día. Como digo, ya me encuentro bastante mejor, así que a ver si para el viernes descansa un poquito y sale un buen día. Pero bueno, lo tendréis todo en el canal, como siempre. Espero que os haya molado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!